Hola mis amigos como están bienvenidos a otro vídeo y ustedes querían ver el JK y hoy por fin vamos a estar haciendo algo con el JK, aquí lo tenemos vamos a estar llevándolo a esta época hay que hacerle muchísimas muchísimas cosas incluyendo una manguera, un hose del PSC que se le rompió, me está sonando el diferencial delantero no sé por qué porque no fui a hacer offroading ni nada y bueno nos trajimos para acá sin ningún problema pero bueno entre eso otras y muchas cosas vamos a estar cambiando los rines a lo mejor hoy no cambiamos los rines pero vamos vamos a estar haciendo muchísimas cosas en el JK así que vamos a empezar porque hay que empezar con el JK mi gente hay que hacerle muchísimas cosas antes que esté listo de nuevo para volver a las rutas y bueno vamos para allá y bueno aquí tenemos el JK y lo primero que vemos es eso es nieve hielo no se preocupen es que estaba nevando todos estos días como pueden ver más hielo ahí no se preocupen por la nieve mi gente no es nada raro pero como pueden ver acá abajo tiene un salidero bastante grande del líquido de power steering ese es el líquido del PSC como pueden ver el PSC está negro del churre como decimos por todo este por todo este líquido de power steering que está cayendo así que eso que arreglarlo hay que arreglar esto también como pueden ver ahí está dándole al diferenciar adelante míralo ahí está rozando eso que arreglarlo y también vamos a estar cambiando los rines como les dije estos rines son del JL el JL luce horrible ahora mismo vamos a estar haciendo muchísimas cosas mi gente eventualmente hay que arreglar todo esto lo tenemos que llevar a un taller de chapistería o acu para arreglar todos esos golpes tan feos vamos a traer el JL acá de regreso y va a estar más fuerte que nunca pero bueno hay que empezar mi gente porque la verdad como hay que hacerle tantas cosas uno me daba pereza así tener que empezar pero bueno ya hoy vamos a empezar lo vamos a llevar al taller nos están esperando ahora mismo tenemos que llevarlo en el trailer en el trailer porque porque mi gente está sonando diferencial de adelante voy a decirle luna que firma ahora este momento cuando he hecho para adelante no sé para mí a mí me parece que son los los gears es decir las refracciones adelante que se rompieron pero lo raro es que yo no hice offroad con él es decir de que se rompieron de estar parado ahí está raro no sé lo que es pero bueno eso en el taller me imagino que me dirán lo que es pero no se preocupen vamos para allá bueno acabamos de llegar aquí a Outlaw Offroad y vamos a estar mirando en un un segundo que es exactamente lo que pasa con el JK vamos a abrir el diferencial de adelante y bueno vamos a ver la sorpresa que nos llevamos un poco más ¡Gracias! Wow Good stuff What's going on here Oh It looks like chocolate cake Sludge Got any French What do you look for? He needs this covered in scrap pot Why? He doesn't have the cake Oh Can I move this up cake now? Oh Wow What's that? I can tell you what that is That's South Florida Oh What noise Did you just see that? Look at Dale Wow I think we win I think you gotta put these pics in your phone No question about it, you won Bueno, acabamos de llegar a la casa Y vamos a... Después de no sé cuántos días de haber traído el JK El JK de Luna Vamos a echarle aire a los neumáticos Y vamos a llevarlo a lavar Así que con este frío Miren el frío que hay que todavía está la nieve ahí Vamos a pasarla muy bien Miren el aire que hay y el frío Imaginense ustedes solamente eso Pero bueno Vamos a inflar los neumáticos Y a limpiar el Jeep Vamos a frear Todo esto aquí es puro hielo Mira esto, mira Puro hielo todo esto Hay que tener mucho cuidado Tengo que volver para acá No No, no, no. 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 Tienes que tener cuidado porque hay tremendos pedazos de hielo en el piso ahí. Hay una montaña de hielo aquí, mire. Hay una montaña de hielo en el piso ahí. Vamos a ver cómo queda después. Le faltó este pedazo aquí, miren, miren que no lo limpió, miren, todo esto está sucio aquí. Vamos a ver cómo queda un pedazo limpio y un pedazo sin limpiar. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir a ver qué se puede hacer aquí. Ahí, ya se encabronó, ya se quitó, se quitó lo del pelo. Dale, vamos. Parece mucho frío. Tremendo ejercicio. Mi madre. Todavía le falta el capó, los cristales, el techo. Vamos. Mi gente, estamos aquí conociendo más bien la ciudad y todo. Y venimos a un parque que queda menos de cinco minutos a la casa de nosotros, que se llama el lago Julián, ¿verdad? Julián Park, Julián Lake. Mi gente, el lago este es gigantesco. Gigantesco, mi gente. Es una belleza. Aquí la gente parece que no sé si esto tiene salida a algún otro lugar. Pero, wow. Vamos a ver un poco más de este lago. Como les dije, las fotos aquí me imagino que quedarían con los jeeps súper bonitas. Mira cómo está todo eso en nieve, mi gente. Todo eso blanco es nieve. Hay patos también. Pero, bueno, el lago es inmenso de grande. Aquí la gente trae a los perros. Esto en la primavera se debe ver bien bonito con toda la vegetación y todas las cosas. Hay para jugar bolivol de este lado. Ahí está. Hay para hacer camping también. Camping no. ¿Cómo se llama? ¿Por qué tú dijiste? Picnic. Para hacer picnic, para hacer barbecue. Me imagino que esos ahí se pueden rentar para cuando quieras hacer una fiesta o algo. Esa caseta, no sé. Tienen para hacer barbecue ahí. Tienen mesas. Está bien bonito. Aquí son parqueros. El lago, miren, todavía está. Todo esto es el lago todavía. La gente viene aquí a hacer ejercicio, como pueden ver adelante. Miren esta vista, mi gente. Miren esta vista. Ustedes se imaginan una foto aquí con esta vista, con el jeep. Aquí en la parte de atrás. Sería algo súper bonito. Mira cómo hay patos, diferentes tipos de patos ahí. Cisnes. Cisnes también. Miren esos grandísimos en la carretera. Miren esos qué grandes. Y mira el parque, cómo se ve qué belleza. Ahí ellos están haciendo ejercicio. ¿Qué tipo de patos harán estos? Es un goose. Goose. Y este parque, para que tengan una idea, nos quedan menos de cinco minutos de nuestra casa. Y es completamente gratis la entrada. Bien bonito. Nieve, donde quiera, por supuesto, porque hay tremendo frío. Nosotros en la entrada al parque vimos una casa. Nosotros decimos una casa embrujada, porque parece que es una casa abandonada y está. Ahora vamos a ver si la vemos para enseñarle la casa embrujada. Parece una película, mi gente. Una casa completamente en la entrada al parque, que no tiene nada que ver con el parque. Pero bueno, abandonada, que eso parece una película de terror. Yo le doy el dinero que se meta ahí por la noche. Miren esto, miren esto. Miren, se las vamos a enseñar ahora. Esa no es la casa. Esa parece que era como el, el, donde ponían los carros, aco. Miren la casa ahí. Miren eso, mi gente. Le doy el dinero que se pasa una noche ahí. ¿Cuánto dinero hay que darte a ti, Luna? Nada. Nada. Pero bueno, por aquí para allá está nuestra casa. Súper cerca de aquí. Como les dije, menos de cinco minutos. Y bueno, todo aquí ahora está así como carmelita, sin los árboles, sin hojas y todo, porque estamos en invierno. Pero esto en primavera se debe ver y en otoño se debe ver súper, súper lindo por los colores. La verdad nos mudamos para un lugar súper, súper bonito. Mi gente, y ahora, a llegar a la casa, tenemos unas buenas lomas. Y en las lomas estas hay una vista de todas las montañas que es una belleza. Vivir aquí en Asheville, mira a mí en Tennessee. Vivir aquí en Asheville, Carolina del Norte, es, vaya, súper relajante para nosotros. Hay mucho frío, pero recuérdense que estamos en invierno. En verano la temperatura va a estar mucho más cómoda. Ahora mismo, la verdad, no me molesta el frío. Está a 35 Fahrenheit. Está a 35, que es como unos 5 o 6 grados Celsius. La verdad, no es tan, no es tan, no es tan loco, vaya, no es una locura. Pero bueno, nosotros hemos estado, cuando venimos a Tennessee, que fue donde cayó bastante nieve, fue 9 grados Fahrenheit, que eso es menos 10, 12 grados Celsius. Una locura de esas. Ahora mismo estamos yendo a una calle que es para ver tremenda vista, que a nosotros nos encanta. Y bueno, está también muy cerca de la casa de nosotros, menos de 10 minutos de la casa de nosotros. Está para allá. Y bueno, vamos para allá a ver qué pasa. Bueno, la carretera está cerrada. Nos dijeron a la gente local aquí que prácticamente la cierran por la nieve porque es demasiado, demasiado peligrosa. Sube mucha, mucha la altura. Entonces, mientras más altura, más congelada y más nieve hay en la carretera. Bueno, la cierran por precaución. Pero mi gente, ya nosotros hemos cogido por esta carretera. Y es, las vistas son bellas porque sube toda la montaña y lo que se ve es todo Carolina del Norte allá arriba. Son las montañas más grandes aquí que hay. Pero bueno, desgraciadamente hoy no se lo puedo enseñar. Se lo tendré que enseñar en otra ocasión. Bueno, estamos ahora yendo para el downtown de Asheville. Y este es el McDonald's y todo es diferente. Miren esto. Eso es un McDonald's ahí. Bueno, lo que les quería decir es que aquí en el downtown, en la parte vieja, es la parte como yo diría cultural de Asheville. Entonces, aquí es donde están todos los restaurantes. Todo el mundo viene para acá los fines de semana a salir. Es como la parte de que todo el mundo quiere estar para todos los restaurantes, las tiendas así. Todos los lugares bonitos están aquí. Muchísimas, muchísimas cervecerías, muchísimos lugares de cerveza. Hay aquí también. Cuida con esto. La gente aquí no sabe ni manejar, parece. Bueno, y estamos viniendo para acá ahora para dar una vuelta prácticamente. También miren la hora que no he subido el video. Así que me tengo que apurar. Miren la casa rosada esa. Súper rara. Es un restaurant, ¿no? No, es un hotel. Es como un hotel. Un hotel. Bueno, un hotel. Wow, sería interesante quedarse ahí. Deberíamos quedar en la noche. Sí, definitivamente. Pero bueno. Seguimos, seguimos, mi gente. Todavía esto no es considerado el downtown, pero ya estamos llegando ya. Bueno, ya esto es considerado el downtown ya. Ahora, me parece que, a ver, bueno, como no conocemos mucho de esta zona, me parece que deberías doblar para allá, ¿no? Sí, voy a doblar. Ser una izquierda. Ser una izquierda aquí, pero bueno. A esta hora me imagino que no hay tanta vida en el downtown, más bien es por la noche. Pero... Es miércoles. Sí, también miércoles, no es el fin de semana. Pero bueno. ¿Eso qué es? O algo de música, ¿no? Es esta cosa aquí. Orange pill. Dice algo de música. Ahí parece que hacen conciertos o bandas o lo que sea. Mira, esto es una cervecería aquí. Brewing Company. ¿Cómo se llama? Bamari. Bamari. Eso ahí es una cervecería. ¿No teníamos reservaciones para acá o es que no había reservaciones la última vez? Me parece... Oh, sí, no. ¿Recuerdas que comimos ahí también? Exacto, vinimos. Nosotros vinimos aquí la vez pasada y comimos aquí la vez pasada. Muy bueno. Muy buena la... Bueno, como la pasamos ahí súper bien. Pero bueno. Ese lugar es súper bueno. Entonces, esta ventanita de aquí se ve la cocina. Se ve la cocina de ese lugar. Y aquí hay un parqueo que fue donde nos parqueamos. Esas son casas nuevas. Es un parqueo también que se puede parquear ahí. No con el jeep porque estábamos... No, con el jeep exactamente. Con el jeep. Ahí no cabes. Pero bueno. Todo esto es el downtown. Como pueden ver... No solamente hay cosas viejas, sino... Main Street está para acá. Sí, sí, para acá. La calle principal de downtown es esta que vamos a coger ahora. Que vamos a hacer izquierda ahora aquí. Todo esto es downtown. Aquí esos son negocios tras negocios. Pero más bien de comida, de tiendas de ropa. Todo esto son tiendas de ropa. Comida. Hay hasta un restaurante cubano aquí que se ve muy bueno. Que la verdad quisiera yo probar algún día. Pero bueno, todo esto es otro parqueo también más ahí. Nosotros entramos a una tienda por aquí también, ¿no? Me parece que... Es el Curate. Curate. Ajá. Curate. Es un restaurante que han recomendado mucho. Bueno, tenemos que probar ese restaurante también. Es el hippie store. Oh, sí, exacto. Esa es la tienda que te decía. Que nosotros entramos de hippie. Esto es un restaurante aquí también que hemos visto. Que se llena bastante. Es por aquí, ¿no? Por donde tenías que doblar. No puedo doblar. Oh, no puedo doblar. Bueno, por ahí también cogimos caminando para allá. Y por aquí está Melon Mushroom más para adelante, me parece. Sigo por aquí, vamos a ver qué... Ok. Vamos a ver qué hay por acá. Pero hay un restaurante muy rico, muy rico de pizza que Luna me trajo. Y la verdad es... Wow. Una locura. Pero como pueden ver, mi gente, son las construcciones así viejas. Y lo han... Exacto. Miren, ese es el restaurante donde Luna me trajo. Se llama Melon Mushroom. Y wow, las pizzas ahí son excelentes. También lo tienen en Florida. Lo tienen en Florida. Miren, otra tienda como artesanal es así. Miren esto, qué bonito. Muchos lugares aquí de... Como así... Lugares bonitos diferentes. Doble por aquí porque me parece que ya no sé si para allá hay más... Ya no creo que para allá sea el downtown ya. Pero bueno, mi gente. Como pueden ver, súper bonito, súper diferente. Miren la cantidad de nieve que había en aquella esquina de allá. Y bueno, esto es una pequeña vuelta, como nosotros decimos, por el downtown de donde nosotros vivimos. O la verdad, la persona que no sepa en qué es el downtown... ¿Cómo se dice downtown en español? Porque yo no tengo ni idea. ¿Centro de comercio? No. Eso es... No. Downtown no es centro de comercio. Downtown es como si fuera la parte principal de la ciudad donde están la mayoría de los... De los... Edificios, vaya. Que no hay casa ni nada. Entonces, ¿qué es centro de comercio? ¿El commerce center? No, pero de verdad. Yo creo así se dice, downtown. Bueno, a lo mejor ella tiene razón. Ustedes sí saben la traducción de... Miren, miren. Pero yo ni hablo español. Tú sí hablas español. Bueno, las personas que sepan la traducción, mi gente, de lo que es downtown... Les hacemos un shout out. Exacto. Déjenme saber. Miren, como pueden ver, todo eso son tiendas. Tiendas tras tiendas tras tiendas. Restaurantes. Aquí me parece que no hay muchos restaurantes. Un jeep, por supuesto. Aquí yo no he visto en esta calle muchos restaurantes, pero... Cervecería. Oh, mira, esos otros... Sweet Peas. Se llama eso. No, ese es un hostel que queda encima. Oh, ya. El brewery... No sé cómo se llama. Eso es una cervecería ahí. Wow. Collaboratory. Collaboratory. Bueno, eso es otra cervecería aquí. Aquí hay muchísimas, muchísimas cervecerías. Ciento dos. Ciento dos cervecerías en la ciudad de esta. Imagínense ustedes. Como pueden ver, como les dije, las construcciones viejas, pero lo convirtieron... Muy bonito, la verdad. Lo renovaron todo. Como Wynwood. Como Wynwood en Miami. Pero bueno, la mayoría de la gente no saben lo que es Wynwood. Pero bueno, mi gente. Voy a terminar el video aquí. Porque se está haciendo de noche. Y bueno, ya les he enseñado un poco ya de la nueva ciudad. Miren para allá, miren para allá. Les he enseñado un poco de la nueva ciudad. Así que, mi gente, si les gustó el video, si quieren ver más de la ciudad, manito arriba. Déjenme saber en los comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!